Noticia Michoacán, pioneros en la información. Para todas las personas que nos ven a través de los medios, las personas que nos acompañan el día de hoy, el presidium, así como las mamás de familia que nos acompañan también. Pues hoy nos damos cita para la inauguración de la obra, rehabilitación de aulas en el Jardín de Niños Juventino Rosas, en su segunda etapa, la cual comprendió de la construcción prácticamente de dos aulas, más una bodega o el reacomodo para utilizarlo de bodega. Pues la maestra estuvo muy insistente durante mucho tiempo en lo que aquí, las necesidades que se tenían en el Jardín de Niños, por fin pues ya lo vieron homogenizado, ahorita por el tema de pandemia que no pueden hacer uso de las instalaciones, pero ya en lo posterior podrán hacerlo, para que ya los niños tengan sus aulas dignas, debido a que hace aproximadamente, bueno a inicios del 2018, que fue cuando tuvieron ellos el problema de que se empezó a caer la loza. NM Noticias, pioneros en información.